Hoy te noto indecisa y pesativa No sabes si seguir con nuestro amor Mis amigos y parientes te aconsejan Que termines ya con nuestra relación Te dicen que eres joven y bonita Que podrías conseguir algo mejor En eso si estoy de acuerdo Pero nadie que te quiera como yo Si quieres prueba y busca otro amor Yo no puedo hacer nada con mi triste situación Y si ves que no consigue estar en paz Corazón, no lo pienses dos veces Y regresa por favor Te dice que eres joven y bonita Que podrías conseguir algo mejor En eso si estoy de acuerdo Pero nadie que te quiera como yo Si quieres prueba y busca otro amor Yo no puedo hacer nada con mi triste situación Y si ves que no consigue estar en paz Tu corazón No lo pienses dos veces Y regresa por favor No lo pienses dos veces No lo pienses dos veces Regresa a mí Nadie se querrá como yo No lo pienses dos veces No lo pienses dos veces Si quieres prueba y busca otro amor Yo no puedo hacer nada con mi triste situación Y si ves que no consigue estar en paz tu corazón No lo pienses dos veces y regresa por favor Música 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 Música